Este año lo que hicimos es agrandar el contexto nacional, buscar información sobre MNM, el neoliberalismo y le hicimos una entrevista a Pedro Braviar Pocar, que fue el gobernador de la época. Y como que ampliamos un poco la visión y bueno, presentamos el trabajo el 2 de septiembre y quedamos seleccionados entre los cinco trabajos que pasaron en la instancia nacional. Allá en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, llegamos y bueno, tuvimos varias actividades, entre esos un cine de debate, charlas, conferencias, talleres y el día de la exposición teníamos 15 minutos y con un material audiovisual expusimos todo nuestro trabajo, nos hicieron preguntas y bueno, por suerte el último día tuvimos la noticia de que salimos ganadoras. ¿Y como estudiantes qué sienten al recibir este premio? Y bueno, primero que nada, estábamos re orgullosas y muy contentas. Nuestra idea haciendo el trabajo era que viendo que la crisis no era muy conocida ni a nivel provincial ni mucho menos nacional, dar a conocer uno de los mayores flagelos que tuvo la sociedad correntina y nosotros pusimos en nuestro trabajo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces la idea es que conociendo nuestra historia, conociendo nuestros errores, tratemos de tener una mejor sociedad en el futuro. ¿Y vos qué sentís? Yo también siento un orgullo muy grande porque además de representar a la provincia, representamos a lo que es nuestro colegio y que gracias también a la profesora Patricia Nijaus, que fue quien nos guió y siempre coordinó lo que es las olimpiadas en nuestro colegio, fue un orgullo también para ella, para nosotras poder representar al colegio. Siento que ahora gracias a los medios también puede ser conocido el trabajo. Tuvimos la oportunidad de subirlo a una página que ahora vamos a publicar en Facebook para que todos lo puedan leer al trabajo y queremos más que nada, la intención que teníamos es ir a las instancias nacionales para que como habían docentes y chicos de todo el país puedan conocer lo que pasó en el 99 y puedan compararlo con sus provincias y puedan instruirse, puedan saber que antes de la crisis de lo que fue el 2001 hubo una crisis en corrientes y tuvo mucho impacto. Entonces más que nada era mostrar a toda la Argentina que estaba presente porque había de todas las provincias y también que los jóvenes que puedan leer nuestra noticia se incentiven a participar de estos programas que son muy constructivos.